De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, queremos que conozcan la gracia que ha otorgado Dios a las comunidades cristianas de Macedonia Pues en medio de las pruebas y de los sufrimientos, ha sido inmensa su alegría y su extrema pobreza ha producido tesoros de generosidad Somos testigos de que han hecho lo que podían y más de lo que podían Espontáneamente nos pedían con mucha insistencia el favor de participar en la ayuda a los hermanos Y superando nuestras esperanzas, se pusieron ellos mismos a disposición del Señor y de nosotros, tal como Dios lo quería De suerte que tuvimos que pedirle a Tito que concluyera entre ustedes esta obra de generosidad Puesto que Él la había comenzado Y ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros Distínganse también ahora por su generosidad No se lo estamos ordenando, solo queremos comprobar, mediante su interés por los demás Que tan sincero es su amor Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo Que siendo rico, se hizo pobre por ustedes Para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza Alaba alma mía al Señor Alabaré al Señor mientras viva Tañeré para mi Dios mientras exista Alaba alma mía al Señor Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob El que espera en el Señor su Dios Que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él Que mantiene su fidelidad perpetuamente Alaba alma mía al Señor Que hace justicia a los oprimidos Y que da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos Alaba alma mía al Señor El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Alaba alma mía al Señor Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos Habéis oído Que se dijo amarás A tu prójimo Odiarás a tu enemigo Mas os digo amad al enemigo Y rogad por los que os persigan Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y llover sobre los justos y los injustos Porque si amáis a los que os aman Que recompensa vais a tener No hacen también eso los publicanos Si solo saludáis hermanos Que hacéis en particular No hacen eso mismo los gentiles Sed pues perfectos Como vuestro Padre Celestial es perfecto Y eso no hace mucho ¿Cuál es el dinero? Vamos a ver Gracias por ver ¿Cuál es el dinero? ¿Cuál es el dinero? ¿Cuál es el dinero?